Estamos acongojados porque sol no está, de dolor porque la queríamos inmensamente, de recuerdos también, de preguntarnos sobre la existencia, sobre la vida, sobre la muerte, de sentirnos nosotros solo una parte de este inmenso universo regido por la omnipotencia de un gran señor. Hasta pronto, Solecita. Hoy, en menos de dos años, me enfrento de nuevo a este difícil instante, despedir a una persona especial que caminó por muchas lunas a mi lado, amiga, amiga de verdad. Una vez más, como alguien me lo dijo, Dios llama a uno de mis coequiperos, compañero de lucha, ser sin igual, a ser parte del batallón de ángeles de la eternidad.